¡Bienvenidos a Villa Alegría! Hola amigos, bienvenidos a este tercer y hermoso capítulo de Villa Alegría. ¿Estamos contentos con el nombre? Sí, muy contentos. Oye, te extrañaba. Ya sé. Pero siento que a veces somos como RuPaul de que nada de lo que digas... Cuando las cámaras nos estén rodando importa. Nuestra amistad es verdadera. Sí, es verdadera, pero estábamos guardándonos para cotorrear aquí. Estábamos guardándonos para este momento. Porque ustedes no estarán aquí para saberlo, ni nosotros para contarlo, pero esos dos capítulos primeros los grabamos así como seis meses. ¿Dónde es un chingordo? Ay, de que ya se nota en la cara. Si me ven más redonde es el amor. Pues el día de hoy hemos decidido que ahora vamos a tener como temas muy específicos y vamos a hablar sobre los ahorros. Porque se sabe que en este podcast es de adultos para adultos que no saben ser adultos. Sí, ¿tú te sientes adulta? No. Güey, yo, o sea, ya cumplí 30 y sigo pensando que tengo 27, 28. De hecho, honestamente, cuando me preguntan cuántos años tengo, nunca pienso en 30. O sea, yo me quedé como Peter Pan en 25 y ya, de ahí ya no subí. ¿Pero crees que tenga que ver con la cultura? Porque yo siempre critico esto de ser norteño. Bueno, no, de ser provinciano. Es de que la gente envejece más rápido. ¿No sientes eso? Siento que es el estilo de vida que vamos como más acelerados. Y sobre todo que aquí la presión social es después de los 25 eres una cripta. Sí. Si no tienes un futuro después de los 25, no sirves. Y no sé, tengo amigos y amigas que tienen arriba de 35 en Ciudad de México y son más jóvenes que los que tienen 25 en la provincia. Creo que hasta la presión en hombres y mujeres es distinta. ¿En los hombres se espera que realmente tengan una empresa a su nombre? Creo que está cañón con las mujeres. Digo, sabemos que es como biológicamente agresivo e injusto y machista porque te ponen un relojito de a qué edad vas a tener hijos y si quieres y cuándo quieres porque se pasa el tren. Básicamente. Y un hombre puede ser una filtrafa humana y todavía puede. Malditos. Yo si a esta edad quisiera tener hijos, según las leyes de Nuevo León, me saldrían con tres ojos. Porque ya mis huevos están podridos. El día de hoy vamos a hablar sobre los ahorros. Que hablando eso de los hijos al Chile, yo no sé si pueda... Güey, yo no sé cómo le hace la gente que tiene hijos, güey. Nosotros tenemos sustos cada 30 días y pensamos así de que no. Vamos a hacer esa cosa ahora sí. Pero no, Dios ha sido muy bueno con nosotros. Es que es un cambio de planes cañón, pero ya no estamos en edad de sorprendernos cuando alguien te dice que está preñada, güey. Güey, eso. La otra vez una amiga me dijo, güey, estoy embarazada. Y yo, verga, ¿qué vas a hacer? Güey, ya no puedes decir eso. Güey, te doy de que el pésame, ¿qué hago? Y es como, no es una sorpresa, es una bendición. No, aparte, la mayoría de la gente dice que, no, pero sí fue planeado, ¿sabes? O sea... Justo estábamos hablando en una peda de esto. ¿Tú qué opinas? ¿Cuántas parejas de tu generación crees que hayan tenido hijos planeados o que se hayan casado porque estaban embarazados? ¿Tú crees que tus papás se casaron porque estaban embarazados de ti? No, cero. O sea, porque me tuvieron como un año o dos años después. Ah, bueno, tus papás, muy bien. Los míos no, los míos se casaron porque estaban embarazados de ti. ¡Ay, no! Güey, este podcast está poniendo bueno el chisme. Este... Y está cabrón saber cuánta gente creció de esa manera y el patrón se está repitiendo con nosotros. Pero yo creo que ahora es mucho más sencillo porque la gente no tiene esa misma presión de que a huevo te tienes que casar. O sea, siento que ahora no te tienes que casar si hay alguien, ¿sabes? Como, si hay un embarazo en la relación, no te tienes que casar. O justo eso de que se quieran casar embarazados y que nadie lo note. Güey, a nadie le importa. Sí, o sea, a mí se me hace muy chido. Se me hace muy tierno y muy bonito cuando el niño o la niña camina con sus papás al altar. Sí, pero cuando ya está fuera del vientre. O sea, cuando al andas angoloteando ahí en la fiesta, innecesario. Sí, porque también qué difícil. Que no te puedes poner un pedón en tu boda, güey. Nunca lo había pensado. Te lo digo porque tengo dos amigas. Ustedes saben quiénes son. Pero básicamente se casaron porque estaban preñadas. ¿Y no pudieron pistear en su boda? No, X. No podían pistear, güey. No podían de que, como tener muchas emociones fuertes. O sea, es como, güey. Vas a gastar entre el ahorro. Vas a echar la casa por la ventana. Y no vas a poder disfrutar el único. Y aparte va a llegar un momento en el que ese huerco llegue borracho a tu casa. Y no hizo la tarea. Exacto. Y la señorcita va a estar en el cuarto así de que, por tu culpa, no empede en mi boda. No tuve boda. Ajá. Y él va a ser de que, pues yo no pedí nacer, pendeja. Ahora que hablamos de las bodas y los ahorros. Tú eres del team hecho la casa por la ventana aunque no tenga dónde vivir. O sea, yo voy a alimentar mil personas en mi boda. Y voy a tener una boda mamalona. Pero no tengo dónde vivir. Y no tengo nada después. Es que a mí me encanta ir a ese tipo de bodas. Y además me encanta. Sí, no, güey. Te invitamos a tomar valor. Claudia, Claudia. Amo que esta es una conversación tercermundista. Porque sacas que hay gente millonaria que no tiene que elegir. Pero nosotros sí es de quién. Nosotros en este tercer mundo sí es obligatorio. O casa o boda. O cómo eso te cae. No se puede todo en la vida. Porque a mí me encanta ir a esas bodas donde tiran, sabes, todo por la ventana. Por ejemplo, yo. A mí me gustaría una boda, se sabe, que soy payasita. Es que, pero, a mí me gustan ese tipo de bodas como la que... La payasita. Digo, ustedes no saben. No, pero Claudia me iba contando cómo se quiere cansar toda nuestra amistad. Güey, toda la vida. Desde que tenía 19. Y ahorita estoy sacrificando entre si les doy a ustedes pollo o un corte de carne más. Mira, yo, como sé que soy uno de tus invitados más importantes. Claro. Yo no te voy a exigir nada. Yo quiero que te la pases bien. O sea, si a ti llego... Solo échale ganas al vestido. O sea, te tienes que ver chingona. Es lo único que importa, que te va chingona. Bien, les voy a dar un preview. A mí me puedes dar unas papitas con salsa. De cómo voy a bajar a las 3 de la mañana. Ya le dije a Alberto que tiene que tener dinero para la banda. No le voy a pedir nada como el recodo o algo así. Sé que eso no lo puede comprar, pero un tamborazo bueno. Un buen tamborazo. Sí, claro, güey. Pero va a haber... En la boda va a haber One Direction mientras estemos cenando, ¿o qué? Mi ilusión es que por alguna extraña razón del destino, Alberto logre juntar a todos menos a Zayn, porque sabemos que nos odia. O sea, eso es lo difícil. O que compre el más barato, que es Liam. Pero, ¿y si te lleva a un concierto de qué alrededor de esas fechas? Es que quiero llorar. Yo me gustavo mucho. Todavía, güey. Yo pensé que lo había superado. Hoy Harry sacó su línea de pinturitas. Yo creo que nunca se van a reunir los cuatro. Yo siento que puedo alcanzar a Liam próximamente, porque cada vez es el que tiene menos éxito. Estaría cabrón que mínimo dos se juntaran. Y va a terminar en una página de esas de saludos por tres dólares. Entonces, yo creo que sí lo puedo lograr. ¿Le llamo? Yo creo que sí lo puedo lograr. O Louie. No, pero Liam ese vato sí. Suéltame a Louie. Tiene una gira el próximo año. Liam está a dos canciones culeras de salir en multimedia. Es el Conan Big de One Direction, se sabe. Se sabe. Ay, no. No, no. Todo lo mejor. Liam te fue. Tú y yo discutiendo si vamos a tener para comer después de casarnos. Y preocupados por la carrera de Liam. Sí, ¿estás de acuerdo que esos cabrones tienen de aquí a que sus nietos se mueran para alimentarlos? O sea, la regalía, el sudor y la explotación infantil que les hicieron, tienen de aquí para que se mueran. Bueno, es que eso también sacrificaron su juventud, ¿no? Pero, bueno. Eso es algo que te quiero preguntar a ti. Si a ti te dieran la oportunidad, ¿sacrificarías tu juventud por ser millonario? En Don Cangrego. Yo, claro que sí. Que vengan los 50s o los nuevos 40s. Esto suena culero, pero es lo que hacemos todos. O sea, muchas veces sacrificamos nuestros 20s para tener dinero. No millonarios, güey. Para vivir normal. O sea, por ejemplo, tú, creador de contenido. O sea, somos dos ramas distintas. Yo, que llegué a la obra normal y tú que llegaste a la etapa premium. Tú como creador de contenido, ¿sientes que sacrificaste algo los primeros 10 años que te la pelaste? Siento que sí sacrifiqué un poquito mi juventud. O sea, en el sentido de que sí tuve que ser adulto más rápido. Porque me salí de casa de mis papás luego luego. Muchos de ustedes no saben, pero antes de que fuera como creador de contenido, también trabajaba en una agencia. Por eso soy súper... La que duraste un día, esa no cuenta. No, esa no es, esa no es y no fue un día. Es otra, es otra, es otra. O sea, ¿sí llegaste a trabajar alguna vez? Sí, claro. ¿Y qué hacías? Me encanta que sigas pensando que no trabajo, mamona. ¿Editabas? No, me llevaban a las juntas. O sea, era como director creativo. Ajá, como creativo. Y luego es esa gente la que paga por tus ideas, ¿no? Sí. Güey, tú le rebotas a una empresa grande tus ideas. Vendes parte de tu cerebro. Yo vendo parte de mi cerebro. Pero luego ya algo de tu alma creativa muere un poco después de tantas juntas. Por eso también fue como que no, me tengo que salir de aquí para hacer mis ideas en videos. Digo, porque se sabe que has trabajado un chingo. Pero sí siento que sacrifiqué, pero no tanto como la gente joven ahorita. O sea, no sé, si ahorita tienes 18 años, pegas en TikTok, ya valiste para siempre. O sea, ya valiste para siempre de que cómo vas a vivir tu juventud. Mano, ojalá me tocara pegar en TikTok. De verdad, sí me ando urgiendo. Claro, es un sueño. Honestamente, yo no le sé mover a TikTok. O sea, mucha gente me ha dicho, Claudia, ¿por qué no te vas a TikTok? Claudia, es que sí puedes. Es que no le sé. Yo sé que puedes. Si se han dado cuenta que mis stories casi nunca tienen filtro y son de los filtros que salen así luego, luego. Porque yo no le sé, oigan. Yo no tengo un equipo creativo atrás de mí. Mi equipo creativo somos Harry, mi novio y yo. Eso es mi equipo creativo. Ay, bueno, pero para hacer una historia bonita sí se puede. No, pero, bueno, el jueves de emprendedor sí me la rifé. Y ese de la app esa gratuita que me hacía. Mucha organización. Que me hacía la intro hasta que me querían poner el logo. Y yo, no, señor, aquí no. Y ya me la quisieron cobrar y dije, bueno. ¿Cómo te consideras ahorrando? Pésima. A mí el dinero me quema las manos. O sea, yo real puedo traer 10 pesos desde chiquita. Puedo traer 10 pesos y les quiero dar los 10 pesos, pero que no quede ni un peso. Es que está cañón. Siento que nos adaptamos muy rápido. O sea, si tienes de que un mes flojo, te acostumbras a sobrevivir con el mes flojo. Pero si tienes un mes muy bueno, también se te acaba, güey. ¿Sabes cómo está cañón eso? Los humanos nos adaptamos demasiado rápido a cualquier circunstancia. A lo bueno. Se te olvida lo malo cuando viene lo bueno. Sí, sí, sí. Pero te acostumbras a lo bueno y a lo malo. Solo que se te olvida que algún día puedes regresar a lo que tenías o no tenías. Mira, por ejemplo, un ejemplo súper fácil. Los godines vivimos en quincenas. Entonces, de aquí a 15 días tú no puedes planificar nada más. Entonces, si yo en mi quincena los primeros dos días me la chingué en mamada y media, yo tengo 200 pesos para sobrevivir del tercero hasta el día 15. Y se sabe que lo he logrado a base de huevo. Yo creo que soy colesterol puro. O sea, yo siempre he pensado que soy colesterol puro. Porque tú eres mucho de pedir a domicilio. Sí, pero se sabe que también cocino. Sí, soy amante. Ah, sí, le sale rico a la barbacoa con salsa. Sí, entonces... Ay, de que la vieja matando a la vaca ya atrás en él. No, esa la compré, oigan. La vaca del vecino. La vaca del vecino. No, pero fuera de broma, creo que soy muy buena adaptándome a Budgets. Sobre todo porque al principio mi novio y yo... A mi novio cuando lo conocí yo no tenía trabajo. Entonces mi novio se encargaba de nosotros dos. Y fue cuando se mudó de casa. Eso es amor. Y eso... ¿No te acuerdas que me decías? ¡Qué pinche necesidad! Entonces, güey, eso es amor. Él ya entrenó para tener hijos. Aprender realmente a hacerla con 500 pesos en un mes. Güey, ya entrenó para tus crías. Güey, me hablaba Héctor y yo era como... No, estoy guisando porque no sé qué. Yo ahorita voy a lavar y Héctor... ¿Qué? Sí, entonces Alberto, si esto no crees que sea amor, no sé qué más sea. Yo decía de su parte. Porque él te... O sea, él te mantenía a ti. No, pero es trabajo en equipo. No, pero ajá. O sea, siempre he pensado que el trabajo en equipo es de... Si uno lleva, el otro tiene que hacerlo multiplicar, ¿sabes? Claro, claro. Oye, pero ¿cómo eres con los gustitos? Sí, sabe que soy de mantenimiento caro. ¿Qué tipo de gustitos? Que la uñita, que la pezuña, la pestaña. ¿Qué te cuesta que te pongan uñas, güey? Güey, Alberto dice que ¿por qué chingados gasto en uñas? Mil pesos. Es que es muy caro ser mujer, güey. Es depende de a dónde vayas y qué tipo de estilo te guste. Pero, por ejemplo, a mí... A mí no me gustan las uñas muy largas porque yo soy muy torpe. Pero, por ejemplo, si saben que las uñas largas decoradas cuestan carísimas. ¿Cuánto cuesta una? No, es su por uña, es por mano. Ajá, pero haz de cuenta, supongamos. Por las dos manos te cobran 500 pesos nada más con la uña larga. ¿Cuánto te duran? Si no haces absolutamente nada y eres una arrastrada, te puede durar el mes. Pero si eres una doñita que lava plancha y todo, güey, una semana y media. Fácil. O sea, se te pueden... Si quieres tener la pezuña bonita todo el mes... Agregale la pedrería de encima. Cada niñito dios que te pegan cuesta y cuesta un chingo. Y de seguro lo compran en el centro a 50 centavos. Sí, claro, pero pues es que es un arte. Es el trabajo de ir. Es un arte, de verdad. O sea, yo siempre que voy con las que me ponen uñas, les digo, de verdad, quisiera tener más dedos. Es que está cañón el talento. Está muy... Siento que no apreciamos... Esto ya se va a poner bien filosófico. Pero siento que no apreciamos a los nuevos artistas. O sea, hay una señora que vas... Hay muchos tipos de talento. Que te hace una gran pintura en tus uñas. Para que luego tú andes arañándote ahí en tu cuadra. Pero es arte. O sea, he visto dibujos. Una chava que me dibujó a mí en la uña de una clienta. O sea, imagínate cuánto tiempo se lleva hacer ese dibujo. Claro. En una uña. Es mucho trabajo. Es demasiado. Es como los tatuajes. Los tatuajes a mí también. Mi novio que está muy tatuado. Siempre digo, güey, ¿cómo le hacen? Yo tengo pulso de maraquero. O sea, siento que si yo tatuara sería así de que... No, pues... En línea de electrocardiogramas. Tienes que tener todo el combo. O no es de que yo pongo tatuajes, pero me salen chuecos, güey. Pero básicamente la gente que pone tatuajes también está muy cabrona. Claro. Una para tener la paciencia. ¿Sabes que hay tatuajes? Yo no sabía que hay tatuajes que son por etapas. O sea, cuando están muy grandes, te los van haciendo primero el delineado. Pues Aida. Ah, bueno. Ustedes han visto Aida en mis videos. Aida tiene toda la espalda tatuada y se tardó como dos años porque era un llorar. O sea... No, pues, güey, se te infla esa mamada, o sea... Tuvo que estar 15 horas acostada. Tienes que tener, honestamente, piel de cocodrilo, güey, para que no te duela y para que lo aguantes en... O sea, yo creo que es casi imposible aguantarlo en una sesión. Y aparte lo que cuesta. Pero bueno, siento que un tatuaje es una inversión como... Te va a durar más que las uñas. Sí. A menos que te arranque la piel. Pero siento también que es un dolor que a veces podría ser insoportable. Yo admiro mucho los tatuajes, pero yo no me haría uno porque soy muy cool. Oye, y hablando de gustitos, ¿cuánto es lo más que pagarías por ver a Harry Styles? ¿Cuánto es lo más que has pagado? ¿Ya lo has visto? Mira, por One Direction, lo máximo que he pagado al boleto de Houston. Güey, el boleto que fuimos allá, donde estaban las moscas. No estaba tan caro. ¿Cuánto nos costó? Según yo no salió barato porque era el Reino Unido. Era como si cantara cualquier... Como 80 libras no estaba tan barato. 1.600 pesos. Para ir a verlo allá donde daban las moscas. Ay, pues eso cuestan aquí en la arena Monterrey para ver a Beli Beto. No, yo creo que por Harry se andaba pagando medio millón. O sea, honestamente te voy a decir algo. ¿Qué? Si yo me ganara la lotería y me dijeran, ¿en qué te lo gastas? En un concierto privado. O sea, si yo me ganara 10 millones de pesos, yo los invertiría en Harry completamente. Mi lema y mi novio lo sabe. Si Harry tiene casa y tiene comida, yo puedo estar donde sea. Harry Styles. Harry Styles. No tu perro. No, no, Harry Styles. De hecho, mi novio sabe quién es mi persona favorita y él dice Harry. ¿Cuánto pagarías por un concierto privado? Los 5 millones y los pagaba fácil. Fácil, güey. Es que puta. O sea, es que tú no sabes el amor que lo tengo. O sea, si llega alguien y te dice, hey, aquí está esta casa en la playa. O Harry Styles, pero va a cantar tres canciones. Las que él quiera, ¿eh? Ni siquiera. No importa. Güey, ¿por qué estás llorando? Porque lo amo mucho. Güey, no esperaba. Que me visualiza así como enfrente de que, güey. A partir de una vieja de que una vieja te contrate y nada más se la pase y llore y llore. De que me rando. ¿Qué clase de fetiche es este? ¿Ya has conocido artistas que te mamen? O sea, ¿ya has tenido foto con alguien? No. Eduardo Santamarina. Güey. No, no, él no cuenta. Sí, era un chiste. Héctor me sigue recriminando porque yo soy fan de las novelas. Pero Eduardo Santamarina era un edad no muy bueno. Dana Paola, con Dana Paola cuando estaba chiquita. Pero, ¿lloraste? No. No, no, no. Aparte me da risa porque es cuando Dana Paola estaba chiquita, ¿tú no? Era cuando fui a ver a High School Musical, la ya fundidora. Tú ya estás, tú ya estás. Se sabe que yo siempre he sido fanática. Tú me conociste en fanático. Me da risa que digas, cuando estaba chiquita, pero la chiquita era Dana Paola porque usted ya estaba peluda. Yo ya tenía mis 17, 18 años. Yo ya era legal. A mí se me hacía bien raro eso de tenemos una amiga en común que era muy fan de... Oye, pero tenía suerte la cabrona. O sea, ella literal daba su vida por conocer artistas. Sí. Ay, tenemos otra amiga que es amiga de artistas. ¿Quién? De Isa González. Ah, no, ya la bloqueó. En cuanto la Isa saltó el charco y se configuró la cara, dijo, se me olvidan los mexas. ¡Vámonos! ¿Cuál club de pantos? ¡Ay, no! Eso suena muy bueno, no me acuerdo. Bueno. Un besito en la cabeza para ella. Con eso terminamos. Casi no hablamos de ahorros, pero creo que la mayor lección nos las puede dar Eiza González que hay que invertir en uno mismo y en tu carrera. Si uno quiere cruzar el charco, tiene que invertirle. No, sí está padre invertir en uno mismo. Siento que a veces se nos olvida por cumplir con los demás. Mira, algo tan fácil, me voy a limpiar los oídos la próxima semana y mi audición va a incrementarse, mamalón. Eso es invertir en uno mismo. Ya no voy a gritar tanto porque ya voy a escuchar. De verdad, es verdad. Amo que terminamos contigo contándonos que te van a ir a sacar la cera la próxima semana. ¡Qué emoción! Muchas gracias. Muchas gracias a todos y los esperamos. ¿Algún consejo? Pues que ahorren. ¡Ay! Las moneditas siempre son buenas a ahorrarlas. Sí. Esos retos de meterlo en un frasco de botella larga. Sí. Bueno, seguiremos hablando sobre estos temas más adelante. Pero síganos viendo, por favor. Y denle like, que no se les olvide. Gracias a ustedes por este proyecto. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!